Ya estamos en contacto con Mirta Líbera, la presidenta de la Cámara Inmobiliaria de la provincia. Justamente, recién estábamos en un móvil con gente en la calle y justamente un señor salía de pagar sus impuestos y hablaba de que ha loteado y de 1.600 empezó a pagar ahora un poco más de 9.000. No era esta la primera pregunta que iba a hacerte, Mirta, pero acaba de surgir eso. ¿Cómo estamos con la cuestión inmobiliaria y con los aumentos ahora, Mirta? Bueno, con respecto a lo de este señor, no sé, vamos a dejarlo ahí. Claro, lo que pasa es que sí, deberías tener precisiones. Él estaba pagando, a ver, repetime, por favor. Él estaba pagando aproximadamente 1.600 pesos por un valor fiscal de 2 millones aproximadamente y ahora, bueno, con los 9.000. En realidad es como un disparador, Mirta, de esto porque vos necesitas precisiones para esto. ¿Quién sabe por qué estaría pagando esto? ¿En concepto de qué? Claro, le decían ítems, diferentes ítems. Y por ahí, ahí puede estar orientada la pregunta. ¿Hay otros ítems luego de empezado este mes de abril, luego de ya de finalizado toda esta prórroga? Con respecto, a ver, esto es raro, debe estar por ahí excluyendo varias cosas. Con respecto al tema alquileres, a lo que tiene que ver con el DNU y a la finalización de la vigencia del DNU, concretamente es, lo que finaliza es el periodo, es el congelamiento de los alquileres de aquellas personas que habían adherido al DNU. Te cuento que el porcentaje de adhesiones fue aproximadamente de un 10%. ¿De un 10%? Aproximadamente. La mayoría trató de pagar y de cumplir cómo venía el contrato. Pero ese congelamiento de inquilinos que adhirió al DNU, cuando de acuerdo a su contrato debía pagar un poquito más porque cambiaba el valor, lo que hizo fue seguir pagando el mismo valor y dejar esa diferencia para pagar a la finalización. Por ejemplo, si pagaban, si tenían un contrato por el cual pagaban un alquiler de 10.000 pesos que en el transcurso, por ejemplo en junio, debía aumentarse a 12, ese inquilino tenía la posibilidad, solamente lo tenía el inquilino, de seguir pagando 10 y esos dos de diferencia, dejarlos, acumularlos como deuda para pagar al final, que sería ahora a partir de abril. De abril. Y esa suma, de esa diferencia de todos los meses, la suma que hiciera la puede pagar hasta en 12 cuotas sin interés. 12 cuotas sin interés. Esto es sumamente... Cuando se trata de la diferencia entre lo que correspondía y lo que pagó. Sí. Es tan interesante, tan importante lo que estás aclarando, Mirta, porque si uno se deja embuir por toda la explosión así de información, la verdad que se inyecta muchísima preocupación, porque lo que acabas de decir es Nodal, aproximadamente el 10% de las personas está en esta situación, porque pareciera que a partir de abril todos los inquilinos iban a entrar en una deuda terrible y todos los propietarios iban a estar a mansalva cobrando lo que en realidad no es. Es tan importante informar bien. No es. Mirá, y no solo eso. Para aquellos inquilinos que se atrasaron y que tienen algunos que no pagaron o que fueron haciendo pagos parciales, ahí hay un pequeño, también lo pueden pagar en 12 cuotas, y hay un interés que solamente es el interés compensatorio, no se cobran punitorios. El interés compensatorio es mucho menor, es el interés que el Banco Nación paga a 30 días plazo fijo. Pero además, por supuesto que estas cuotas las tienen que pagar con el nuevo monto de alquiler, que ahora sí se puede actualizar. Claro. Y eso probablemente, como está congelado desde marzo 2020, y bueno, han aumentado todas las cosas, aumentaron los alimentos. Sí, 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 claro. Se habla de un 40%. ¿Es así la cifra de aumento? Sí, depende de qué número hayan salido. Ajá. Depende de qué número. Sí. En toda esta cantidad de confusión que hubo, mucha confusión mediática, y mucho, te diría, mucha alarma innecesaria, porque el mismo decreto también tiene previsto que hay un espacio de tiempo que va desde abril hasta septiembre para encontrar soluciones. Nadie queda en la calle. Dentro, estoy hablando de lo que son los alquileres y los que se han formalizado en las inmobiliarias. Sí, sí. ¿No? Después, dentro de lo que es la informalidad. Claro. Ahí no podemos decir nada. No, por supuesto. Ahí hay, que lamentablemente también hay un universo grandísimo, pero, bueno, eso está dentro de la ley. Es así. Se calcula que más o menos entre un 60% y un 70% de toda la masa de contratos se hacen con las inmobiliarias. Y después hay de todo. Ajá, claro. Hay gente que alquilada en forma popular, hay gente que trabaja en forma ilegal y alquilada. Sí, sí, sí. Y otros que, bueno. Sucede que, como siempre, más allá de que por ahí no tenga tan buena prensa porque por estas cosas de locura de nuestro país, pero siempre estar con las inmobiliarias es el respaldo, es el... Y tiene más garantía. Pero, claro, por eso digo el respaldo de una garantía, ¿no? De algo que está dentro de la ley. Sí, sí, está igual. Porque justamente estás dentro de lo formal. Bueno, te decía que hasta en el periodo entre abril a septiembre hay una transición en la que aquellos que encuentren una dificultad que no puedan resolver su pago, porque dentro de ese 10%, la gran mayoría optó y ya están acordando, incluso muchos ni siquiera han tomado las 12 cuotas. Justamente estamos haciendo la estadística y realmente hay un alto porcentaje de gente que dentro de ese 10% que aplicó al DNU que ya empezó a pagar la diferencia antes de la finalización. Claro. Para mantener buena relación con su locador, para hacer la renovación, para quedarse. Porque también hay algo que ocurrió con toda esta espuma mediática que pasó y con toda esta situación de alarma que se generó. ocurrió que muchos propietarios retiraron sus propiedades de alquiler, las que se habían desocupado, los que terminaron el alquiler. Sí, 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 sí. Pero se invitan directamente al alquiler. Porque se disminuye la oferta y obviamente como todo lo que es en el gran costo, como puede ser, vos sabés que hay que registrar los contratos, que si bien eso no implica un nuevo impuesto, no hay un impuesto nuevo, probablemente implique que los locadores necesiten una asistencia profesional que tengan que pagar algún contador alquiler. Claro, claro. Que ayude. Por esto de registrar en la AFIP. Por registrar en la AFIP. Claro. Sí, sí, sí. Como cualquier producto o servicio, si se aumenta el costo y si disminuye la cantidad de oferta, es probable que eso ocasione mayor aumento. Claro, claro. Pero en realidad, más que nada, este retiro de inmuebles que ocurrió fue un poco por esta... Y por temor también puede ser, ¿no? Claro, claro. ...por que hubo una intervención demasiado larga. Entiendo que a medida que se vaya regularizando y ya volvamos a la normalidad, que se puedan respetar los contratos... Claro, pero sucede, Mirta, que todo siempre es tan controversial. Toda esta espuma que bien vos decís, lo definís así, ¿no? Una vez que se empieza a despejar, bueno, decís, ah, pero no era tan así. Y en el mientras tanto hubo propietarios que dejaron a lo mejor sin esa oferta y además también con la necesidad que hay de vivienda, ¿no? Sí, sí. Gente que a lo mejor también, bueno, perdió su dinero porque dejó sus casas, prefieren dejar sus casas vacías. Otro inquilino que se perdió de alquilar o de seguir alquilando un lugar a lo mejor en donde estaban cómodos con su familia. En el mientras tanto, toda esta desinformación, la verdad que no nos hace bien a nadie, ¿no? Por eso es tan importante tener la palabra así clara. Mirta, con esta cuestión de registrar en la AFIP, bueno, también, después que pase la espuma se van a dar cuenta que siempre es mejor tener las cosas en las condiciones legales que impone cada una de las leyes, ¿no es cierto? Yo te digo que no hay en esto, lo nuevo, lo único que es nuevo es el régimen de información a la AFIP. Claro. Porque ya la obligación de tributar, digamos, de todo contrato oneroso, es antigua, digamos. Ya los locadores saben que un contrato alquiler tiene que tributar. Claro. Ahora, lo nuevo es que cada vez que se formaliza un contrato hay que avisarle a la AFIP. Tal vez no son oportunas estas medidas en un... Digamos, podemos hablar de que en la oportunidad en que todos estos cambios se generaron crearon un poco más de incertidumbre porque estamos junto con la pandemia, con todas las situaciones de crisis juntas, con todo lo que anímicamente ha significado esto. Sí, sí. Entonces, estos cambios de pronto han generado una incertidumbre mayor. Claro. Y sí, y además no son muy recibidos tampoco porque la información tampoco es... Yo recuerdo también, Mirta, que cuando hicimos la entrevista la vez anterior con lo de la ley, vos también aclarabas, esto no es la nueva ley de alquileres. No. Son modificación al régimen de alquileres que ya teníamos donde se introducen algunos cambios como fueron la manera de actualizar y el plazo fundamental. Claro. Hay algunas otras variaciones también que se introdujeron en la ley. Pero lo que más alteró de alguna forma toda la confianza o vulneró un poco la confianza de los propietarios fue la extensión o las sucesivas prórrogas del decreto de necesidad de urgencia. Hasta que el primero, como todos estábamos en la oscuridad cuando recién fue la cuarentena, la primera cuarentena que querían que iba a ser de 40, allí todos dijimos, bueno, es como ponés su freno y vemos qué pasa. Sí, sí. Luego se hizo demasiado extenso. Pero bueno, por eso creo, espero que tanto aquellos propietarios que han retirado sus inmuebles de alquiler a medida que pasa el tiempo y se normalicen y sientan que sus derechos no están vulnerados, que van a poder tener, pactar con sus contratos y que estos se cumplan, probablemente vuelvan estos alquileres en lugar de tener un inmueble ocioso. Claro. Sí, sí, sí. Que además también se atribuye a que si tenés una propiedad sos acaudalado y a lo mejor es un jubilado que invirtió muy bien y que tiene ese inmueble alquilado para engrosar un poquito más su sueldo y bueno, a lo mejor hasta poder comprar más tranquilamente sus propios remedios, ¿no? No es que sea un acaudalado. Hay un porcentaje que no es bajo de gente, de propietarios que justamente con sus ahorros lo que hacen, han hecho esta inversión para mejorar su calidad de vida. Claro. Y en muchos casos, tal como lo estás diciendo, completan su día a día, su mes, con una renta. Sí, sí. Y esto, bueno, en los primeros decretos estaba contemplado la figura de la vulnerabilidad del locador. Ya que en muchos casos hay una persona mayor que vive de una jubilación y una renta. Y esa renta, claro. su inquilino es más solvente. No siempre es así que el propietario tiene mayor fortaleza. Pero bueno, es el propietario. Claro, claro. Sí, sí, sí. De todas maneras, esto no, era muy difícil de comprobarlo, pero sí han sufrido eso unos cuantos propietarios y esto generó esta situación. Sí, sí, claro. Bueno, y otro tema que también tiene que ver con esta cuestión de inmobiliarias y, bueno, es la elección que fue postergada por la pandemia y, bueno, creo que ya están de cara a la misma, ¿no es cierto? Así es. Esto es Colegio de Martijeros y Corredores del Departamento de Justicia de La Plata. La elección es el 20 de abril. Va a haber una asamblea por Zoom, pero luego la votación es presencial. Es muy importante que los colegas se involucren, se comprometan y vayan a votar con todos los cuidados y protocolos que va a haber absolutamente todo organizado con un protocolo muy bueno y, bueno, esperemos que esta vez haya realmente un cambio. Hay muchos cambios que han ocurrido en nuestra profesión, muchos. En tantos años hay una dirigencia que ya iría por los 20 años con un quinto periodo y, bueno, como hace demasiado tiempo ya en los últimos periodos se ha quedado como estancado, como quedado en el tiempo. Claro, sí, sí. Sí, es mucho buena renovación. Claro, es mucho tiempo para cualquier cargo, ¿no? Cinco periodos consecutivos, sí, sí, sí. Es casi... De alguna manera lo que ocurre es que se aleja de la práctica, el día a día de estar en la profesión trabajando que es donde te das cuenta qué es lo que hace falta. Claro. Qué va pasando. Sí. Empieza a transformarse, digamos, en lugar de ser un inmobiliario trabajando, se transforma en un funcionario, en alguien y se cambia la experiencia. Sí, sí, sí. Así que, bueno, esperemos que realmente haya compromiso de los colegas que muchos se quejan por todos lados. Así que hay que dejar de quejarse y accionar. Claro, ahí tienen la posibilidad de hacer el cambio, ¿no? Con su voto. Bueno, Mirta, libera, te agradecemos muchísimo, como siempre, muy clara y, bueno, a lo mejor antes del 20 volvemos a dialogar para ver cómo se prepara toda esta presencialidad y este compromiso de ir a votar en estas elecciones postergadas. Gracias.